4, 5, 6, 7, 4, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 19, 20, 20, 20. ¡Aquí se va a ser el héroe! ¡Ayúdenos a tu ser el grado! ¡Agué el corazón! ¡Aguá, cuidado! ¡Aquí se va a ser el héroe! ¡Me va a ser el héroe! ¡Me va a ser el héroe! ¡Me va a ser el héroe! ¡Y el segundo! ¡Únimo que me gustó la volta! ¡Únimo que me gustó la volta! ¡Cuidado! 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 ¡Haz la música! ¡Haz la música! ¡Está bien el pilete! ¡Por favor! ¡Ayúdenos al primero Sex�IB! ¡Está muy mal el pilete, está muy mal! ¡Está bien el pilete, está muy mal! ¡Está bien la vuelta! ¡Está bien el pilete, está muy mal, estén conscientes! ¡Está bien el précision. center ¡ mindful, señor! El primer social médico, es el número que va a acabar el partido. Es el número que va a acabar el partido. Se oferta la ambulancia, se oferta la ambulancia. ¡Cuidado! ¡Saquemos, muchachos! ¡Saquemos, muchachos! Se oferta la ambulancia con los cinco que se ponen con ese lado. Está muy mal el jinete. Aguante el sorbito, el señor del sorbito. No tiene que contenerlo, no tiene que ser, por favor. Vamos a llevar el paso. Miren, la seguridad fue a ver, está muy mal, está muy mal, está muy bien. A ver, la gente, por favor, sin poner espacio, por favor, se promueve. ¡Ven espacio! A ver, la gente, por favor, no sabe eso, no sabe eso. Evita las cámaras, evita las cámaras. La ambulancia, permítanlas a las, por favor, no vamos a pedir a la gente que evita las cámaras. ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Van! ¡Sinclonde! 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 ¡Sinclonde!